El edil y representante de la Comuna 5 se refirió acerca de las ayudas humanitarias que son enviadas hasta su comunidad, en el que por medio de un radicado habló acerca de brindarles prioridad a aquellas personas más vulnerables y por el cual requieran de estos aportes significativos. Estas fueron las estrategias plasmadas. Quiero contarles que el día lunes 27 de abril en el despacho del alcalde dejamos radicado una solicitud con el número 0850, la cual fue construida con 20 presidentes de Junta de Acción Comunal de la Comuna 5 y quien les habla, Milton Ardila. En dicha solicitud planteamos una estrategia para que las ayudas que está entregando la alcaldía le puedan llegar a las familias que más lo necesitan. Entendemos que la alcaldía ha creado una plataforma con la cual ha recurrido a los datos de las personas, pero previo a que esa tarea no fue hecha con una tarea de campo, puede que esas ayudas le lleguen a las familias incorrectas y a familias que tal vez no lo necesitan con carácter urgente. Por eso le solicitamos a la administración que tome muy en cuenta nuestra solicitud, haga un cruce de datos y trabaje de la mano con presidentes de Junta, con líderes de la Comuna 5 y con los ediles de la Comuna 5, incluido quien les habla, para que podamos hacer llegar las ayudas a las familias que más lo necesitan, ya sea en especie o sea en un recurso económico. El Edil manifestó cuáles serían esos planteamientos para poder ejercer un trabajo de solidaridad en equipo entre administración y ediles con el fin de brindarles apoyo a quienes hasta el momento no han recibido de estas ayudas.